¿Cómo trabaja Ecology Project International? Unir a estudiantes con los científicos para que ellos de esa forma entiendan todo el proceso de investigación que se lleva a cabo y cree conciencia en ellos. Y en ese momento también llevamos un proceso de educación en el que manejamos las competencias científicas con conocimiento y disposiciones para que ellos después se vuelvan activos en conservación en sus vidas diarias. Ecology Project en el Mundo Programas que tenemos en Costa Rica en el que trabajamos con la tortuga baula, en el Caribe, en Belice se trabaja con el ecosistema de arrecifes, con delfines también, en Estados Unidos en el Parque Nacional Yellowstone se trabaja con ungulados, con los búfalos, con los lobos que están ahí, en alianza con los científicos del parque, en Hawái se trabaja con tortugas marinas y una parte cultural también muy fuerte, en Galápagos, en la ciudad de Galápagos se trabaja con la tortuga terrestre gigante. ¿Cuál es el rol de las tortugas en el océano? Las tortugas baulas de Mokelis cuariacea es muy importante, primeramente como todas las tortugas marinas sirve comida para un montón de otras especies, terrestres o marinas, entonces de esa manera equilibra la cadena trófica, también una otra manera que la tortuga tiene de equilibrar la cadena trófica es comiendo lo que come, en este caso la tortuga baula come medusas y puede comer hasta 200 kilos de medusa por día, entonces mantiene lo que es la población de medusas bajo control, eso puede ser importante para nosotros de manera que las medusas comen huevos y larvas de pescado, entonces una tortuga, un ambiente sin tortuga puede significar un ambiente con menos pescados, o la pesca comercial afectada. ¿Pero qué es la cadena trófica? Por ejemplo, que vegetales, plantas producen su propio alimento, entonces son los productores, de ellos viene toda la energía de todo lo que es el ambiente, entonces los consumidores primarios comen los productores y los consumidores secundarios comen los primarios y así por adelante, esa es la cadena trófica, la manera que la energía pasa de un nivel a otro en el ecosistema. ¡Gracias!